Hola a todos, en este vídeo vamos a realizar de cómo decodificar cualquier tipo de tecla de cualquier tipo de mando a distancia a través de una placa de Arduino, la cual ya tengo aquí preparada, como podemos ver, ya tenemos preparado el receptor de infrarrojos que va al PC portátil, pero sin embargo le hemos puesto esta pantalla de 32 pulgadas para que se pueda ver mejor. Bien, entonces en un principio lo que tenemos que hacer es que este programa ya lo tenemos cargado y entonces lo vamos a ir a lo que es la consola serie de Arduino. Bien, cogemos la ventana, incluso la vamos a poner a máximo tamaño. Vamos a coger por ejemplo el mando a distancia de, esto es de una IT Box, le vamos a apuntar, entonces aquí en un principio ya nos está diciendo que el Equipo lo que tiene es un protocolo RC6, la tecla que he pulsado ha sido la central y acto seguido este es su código. Después el mismo programa nos puede decir ya, asignando ya lo que es para un ejemplo de que queramos tener ya el código ya preformateado para usarlo dentro de nuestra propia programación. Vamos a coger otro mando a distancia, por ejemplo este de Samsung y vamos a pulsar hacia lo que es la, vamos a pulsar la tecla 5. A pulsar la tecla 5, ya nos reconoce que es un mando a distancia de Samsung, este es el código de la tecla número 5 y tenemos aquí abajo ya pues todo el código preformateado. Vamos a hacer más pruebas, por ejemplo, aquí tenemos el mando a distancia de un Buplus, que el modelo me parece que es equivalente al 1 y al solo 2. Vamos a pulsar la tecla OK. Y nos está diciendo que el protocolo es RC6. La tecla que le he dado es la tecla OK y este es su código, el que ven aquí donde pone CODE. También nos asigna el código preformateado. Vamos a coger, por ejemplo, este mando es universal, programable, y lo he programado con un mando a distancia determinado de un KDL de Sony. Bien, vamos a pulsar la tecla OK y vamos a ver qué tipo de protocolo usa Sony. Bien. Volvemos a pulsar otra vez y ya nos está diciendo el tipo de mando a distancia que tenemos del protocolo. Nos está diciendo que es Sony, en este caso sería el código, sería la dirección A70. Si pulso, por ejemplo, la tecla número 1, voy a hacer que se vea bien, a ver si se puede ver. La tecla 2, si se fijan, cualquier tipo de... Ah, vale, bien. Nos sale indefinido porque no estoy apuntando hacia el receptor de infrarrojos. En este caso sí que ha salido. Es más, aquí tenemos un mando a distancia de un TDT por USB chino, la marca que los chinos le quieran dar. Y vamos a pulsar la tecla número 1. A ver qué tipo de protocolo tiene este mando. La tecla, he dicho, la número 1. Bien. Pues corresponde, si se fijan, a un protocolo de NEC. Su código es este, aquí también lo da preformateado, y así sucesivamente con cualquier tipo de mando. Por ejemplo, aquí tengo otro, un sumando universal que he comprado en la tienda de Banggood, que es una V59. Este es su mando a distancia universal. Y veremos qué protocolo tiene. Pues tiene un protocolo también de NEC. Y si se fijan, lo que es tanto el código de la tecla pulsada, con el anterior, que era este pequeñito. O sea, es decir, que a través de la placa Arduino, lo que vamos a tener es que podemos decodificar cualquier tipo de código. Bueno, les enseñaré la segunda parte de este vídeo, en donde ya tengo un código preformateado. Entonces, en el cual, lo que hago es que este diodo LED, lo apago o lo enciendo, dependiendo de la tecla que pulse. Bien, pues esto es todo. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!